Desde la mañana de hoy, el transporte expreso que viaja de Masaya al oriental estaba en paro. Esto debido a inconformidades porque según los protestantes, el MTI, la alcaldía de Masaya, quieren cambiarle la ruta original. La ruta original es pasar por la zona norte de la ciudad de Masaya, por el parque central, saliendo por la calle principal hasta salir a la rotonda de San Jerónimo. Ahora el MTI y la alcaldía de Masaya están exigiéndoles que la salida tiene que ser por la parte sur, o sea, por el buceo Camilo Ortega, llegando por la rotonda Las Flores, bordeando esa rotonda y tomando esa carretera Masaya-Managua. Este paro de transporte hasta el momento ya se suspendió porque según los transportistas esperan una reunión con el alcalde de Masaya para darnos una solución. Dijeron que para el día de mañana, pues, todo se va a normalizar. Mientras no haya una respuesta positiva en estos días, pues, puede volver otra vez el paro. De tal manera, pues, que los más perjudicados son los usuarios. Reportó para la prensa TV, novela Milcar Gallegos. Gracias.